Juan Jesús Ocampo es un pianista con discapacidad visual, pero a través de la música supera las limitaciones de su condición. Su escenario son las calles del centro histórico. Aquí, la historia. Música instrumental, cumbia, salsa y norteño son algunos de los géneros musicales que Juan Jesús Ocampo Flores toca diario en su piano por las calles del centro histórico de la Ciudad de México. Quien, pese a ser invidente, no se limita en llevar su amor por la música para poder mantenerse y alegrar a los demás con su ritmo. Siempre he sido muy apasionado por la música y desde los 17 años comencé tocando el bajo en agrupaciones de invidentes en la misma condición que yo hasta que agarré el piano de lleno, el piano lo agarré a partir de hace como tres años más o menos. Juan Jesús nació con ceguera, pero eso no ha sido un impedimento para cumplir sus sueños ya que a muy corta edad emigró sin su familia del estado de Morelos a la Ciudad de México con el propósito de aprender y superarse. Y desde los 16 años cuando llegué a estudiar aquí que estaba yo estudiando paraterapista comencé a enfocarme en la música y no fue posible enfocarse de la misma manera ya en mi tierra que es Morelos. Actualmente vive solo, por lo que diariamente se levanta antes de las 7 am para poder realizar sus actividades del hogar, desayunar y salir rumbo al centro, invirtiendo diariamente casi cuatro horas para trasladarse ida y vuelta, cargando su piano y su bocina de alrededor de 45 kilogramos por más de ocho horas. Yo vivo solo, entonces por lo tanto hay que levantarse, darse un bañito, cepillarse los dientes y pues me vengo, ahora sí que me vengo como todo mexicano en el metro de la ciudad. Es que anteriormente también lo hacía, pero dentro de las instalaciones del metro, pero nos comenzaron a hostigar que no podíamos trabajar ahí y pues tuve que buscar una alternativa que fue esta, la que encontré. Sin duda, Juan Jesús es un ejemplo de lucha y de constancia, quien a través de la música ha logrado motivar e impulsar no solo a personas invidentes, sino a todos en general, ya que con esa actitud alegre y bondadosa, así como su pasión por la vida y por lo que hace, provoca que los demás se esfuercen por cumplir sus metas y dejar de lado los límites. Yo pienso que nunca es tarde, nunca es tarde para realizar lo que te gusta. Si alguna persona tiene alguna meta importante que cumplir en la vida, mañana no existe, es el hoy. Además de tocar en las calles del Centro Histórico, también es contratado para amenizar eventos privados, por lo que si deseas disfrutar de su música y contribuir en su economía, puedes localizarlo a través de sus redes sociales. Me encuentran en Facebook como Juan Jesús Ocampo Flores y ahí hago transmisiones seguido, tengo algunos videos de mi trabajo. Para Imagen, Alejandrina Franco.